muy buenas a todos estamos aquí en calla go uruguay en un nuevo vídeo tercer día de nuestra aventura en la ciudad de artigas y seguimos en busca de las grandes tararidas miren hasta dónde nos hemos venido hasta el río cuaren y vamos a ir directo corriente arriba a buscar algunas tararidas con los señuelos vamos a hacer dos o tres kilómetros hacia arriba y vamos a venir a la deriva tirando los señores a ver si tenemos suerte en este nuevo vídeo así que no te pierdas esta aventura casa con uruguay miren este hermoso lugar es la entrada de un arroyo vamos a entrar un poco para adentro y bueno vamos a probar suerte de ver si podemos capturar alguna tararida en esta oportunidad nos acompaña gonzalo en su casca es un dolfín el durney 10 ss se comporta excelente y bueno vamos a dar una probada por acá a ver si tenemos suerte un arroyo muy profundo estamos hablando acerca de 7 metros de profundidad para esta zona del país es muy profundo muy loboso de noche vamos a intentar buscar algunos bagres acá en esta zona pero en esta ocasión vamos a respirar un poquito hacia adentro y bueno vamos a aprovechar y tirar un poco de señuelos a ver si tenemos suerte son las 6 de la tarde como ven el sol se abajo prácticamente tenemos un poco más de horas de sol pero está muy 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 bueno vamos a seguir con mi teñelo de paleta ancha vamos a dar un poco fuerte vamos a ver si tenemos suerte Recién llegamos, recién tiramos y Gonzalo anda encendiendo. Recién llegamos. ¿Qué es Gonzeto? No sabemos lo que es la verdad, sinceramente es un dentudo, tiene unos dientes impresionantes, si lo ven ahí, lo vamos a soltar, acabamos de salir del arroz aquí estamos en el cuaren como pueden ver y bueno vamos a aprovechar estos nuestros para hacer algo de vaicastina acá en la costa mientras pasamos a nuestro campamento, vamos a ver como nos va vamos a ver Bueno, como pudieron ver, no tuvimos suerte con los señuelos, vamos a hacer una pesca nocturna de bagres, a ver si tenemos un poco más de suerte, y bueno, espero que les haya gustado este video, si no se han suscrito al canal, lo pueden hacer en la parte de abajo o en el enlace que queda en el video, y bueno, espero que le den me gusta y nos vemos en una próxima aventura de Calle Go Uruguay, así que, hasta la próxima.